Y ya establecemos este contacto con Luis Caballero. Por favor, Luis, contanos los detalles de lo que fue esta persecución. Hubo tiroteos, inclusive, y tenemos entendido que la policía logró recuperar un vehículo robado. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día, Carolina. Sí, justamente así estábamos en la jefatura policial ya con los informes. Que ellos estuvieron recibiendo un informe de que la camioneta robada el lunes pasado en la ciudad de Puentequeja estaría en la zona de Urarobaná, entre Corpus Christi. Y entonces realizaron ya un arduo control de vehículos rodados por la zona para saber si es que el vehículo se encontraba en esa zona. Y ahí fue donde el chofer de la camioneta quiso pasar sobre la barrera policial en el momento en que se comenzó la persecución para intentar detener a este rodado. Ahora estoy con el comisario principal, Simeón Servín, que nos va a dar un poco más detalle, Carolina. Lo escuchamos al comisario. Buen día, buen día, Carolina, y para su amable audiencia. Muy buen día, comisario. Ya estamos atentos acerca de este operativo porque nos contaba Luis que el conductor de repente se vio desesperado, podríamos decir, cuando el conductor vio esta barrera. Y en ese momento, comisario, ya se produjo la persecución. Efectivamente, nosotros estábamos manejando la información que dicho vehículo estaba todavía por la zona. Por eso hace cuestiones de 72 horas que fue robado, entró agravado de una vivienda en Puente Cijá, en la colonia San Juan. Y de ahí que estábamos personal permanentemente en la zona y estábamos manejando la información que en cualquier momento podía movilizarse. Entonces, anoche tuvimos la ocasión de tratar de atajar, pero este hizo caso omiso al control, a la señalización de pares y empezó a atropellar. Y empezó la persecución, pero gracias a Dios no tuvimos baja ni nuestra parte y la parte del conductor porque le detuvimos a otra persona, a dos personas que le estaban acompañando. Entonces, ya tenemos identificada la persona, hubo disparos, pero todo fue parte abajo de la camioneta y uno de los impactos por el neumático y ahí paró la marcha y ingresó en una zona boscosa. Es una zona muy boscosa, con la oscuridad, pero hasta ahora el personal está por la zona. Comisario, entonces, ustedes, digamos, utilizaron el protocolo, empezaron a disparar como para tratar de que se quede el vehículo. ¿Tuvieron en cuenta todos esos detalles en medio de esta persecución? Porque, bueno, muchas veces cuando tenemos persecuciones así, bueno, lo importante es detener el vehículo y, bueno, a veces es como que también se desborda. Pero en este caso, la situación totalmente controlada, lograron detener a estas personas. ¿Puede compartir con nosotros, comisario, la identidad? Efectivamente, tenemos la identidad, pero del prófugo también lo quiero facilitar, pero ya tenemos bien identificada. Tiene antecedentes por homicidio doloso, lesión grave y tiene algunas medidas. Y los dos aprehendidos son... Uno, Isaias Romero Cañetes. Sí. De 18 años de edad. ¿Él le da al conductor? No, no, no. El conductor está prófugo. Ah, el conductor es el que está prófugo. Sí, señora. Ah, perfecto. Es oriundo de Villa Gatimí y el segundo es Esteban Altamirano Ruiz, paraguayo soltero, 24 años. Es de la colonia Brites, pues, acá de Ibupita. Exacto. Ambos muy jóvenes, comisario. ¿Ellos tienen antecedentes, los detenidos? No. Según la informática nuestra, no posee antecedentes. Pero estamos analizando, estamos en pleno procedimiento. El personal criminalístico está haciendo su trabajo correspondiente con la gente de la Fiscalía. Y posteriormente tenemos incautado un teléfono celular. Entonces, vamos a tratar de que el Ministerio Público haga su trabajo y posterior nosotros para ingresar más en detalle. O sea, comisario, acá sufrieron las consecuencias estos acompañantes, que bueno, ellos no tienen antecedentes, son muy jóvenes, reitero los nombres. Isaías Romero, de 18 años, y Esteban Altamirano, de 24. Ahora, una consulta, comisario. Así como ustedes ya tenían identificado al conductor, ¿verdad? Que, bueno, está prófugo este hombre que sí tiene antecedentes. ¿También tienen identificada a otra persona que está siendo buscada o exclusivamente a este conductor? No, nada nos descartamos. Ellos siempre autúan en grupo y estamos analizando todos los detalles. Y no me gustaría entrar mucho en detalle porque manejamos también otras informaciones. Entiendo. Y con relación a esta camioneta, nos decía recién el Luis Caballero que en Puente Cujá, de ese lugar, robaron, ya se comunicaron con los propietarios. Efectivamente, está llegando acá en el lugar porque ya necesitamos para mostrarle alguna fotografía y compañía para ver un poco si podemos aclarar el 100% de este caso. Ya que el subjefe de investigaciones hace rato ya está diciendo que ya estaba en camino, pero aún no está llegando. Yo creo que enseguida llega. Estamos en pleno procedimiento, como le estaba diciendo, y esto va a seguir porque tenemos todavía personas en la zona. Ojalá que esta persona que ingresó ahí en la zona buscosa, que sea prendida el día de la fecha. Siempre se complica el trabajo cuando se trata de una zona buscosa. Eso entendemos también. Pero entonces, en este momento, se está realizando un rastrillaje. No, nosotros no descuidamos en ningún momento porque estamos manejando la información que este vehículo se encontraba todavía por la zona. Correcto. Comisario Simeón Servín, le agradecemos muchísimo el dato, estas informaciones y, bueno, buen trabajo. Esperemos que puedan encontrar finalmente a este peligroso hombre. Gracias. A la orden, como siempre, y un saludo para su audiencia. Igualmente. Saludos también para Luis Caballero. Gracias, Luis.